Pasamos a información policial, este pasado fin de semana una mujer habría sido secuestrada de una urbanización ubicada en Cotoca. De manera reservada la policía investiga el presunto secuestro de una mujer con las iniciales K y G, que se habría registrado la mañana del sábado en una urbanización en la zona de Cotoca. Estamos trabajando, nosotros no tenemos información oficial acerca de aquello, y si la tuviéramos sería ser ligeros de pensamiento, difundir un secuestro, porque si fuera cierto que hay un secuestro, está en riesgo la vida de una persona. Dentro del informe de la policía, tres personas con acento extranjero y rostro descubierto ingresaron al domicilio de la mujer y la llevaron con rumbo desconocido en un vehículo de color azul. Sería desatinado, por no decir desubicado, que me pueda referir acerca de un secuestro en curso si lo hubiera, entonces, en todo caso, yo no tengo una información oficial y si lo hubiera, tampoco la difundiría.